Y somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Fiat presentó el nuevo Pulse en Argentina. El esperado SUV de la casa italiana ya comenzó a venderse en nuestro país, siendo un vehículo aventurero de 4 metros de largo, que se produce en Brasil, país en el que ya es un suceso en ventas. En Argentina se comienza a ofrecer en tres versiones, Drive con caja manual, Drive automático y el tope de gama Impetus. Las dos primeras versiones vienen con el conocido motor 1.3 de 99 caballos y el segundo estrena el motor 1.0 turbo de 120 caballos de potencia y 200 Nm de torque. Este motor promete ser una de las estrellas del mercado automotriz en los próximos años. El Pulse se distingue por su diseño compacto y robusto, con un frontal bien vertical y elegante. Es de los modelos más cortos del segmento B, con 4,09 metros de largo y ofrece un baúl de 370 litros. Desde la versión de entrada, el Pulse se ofrece con 4 airbags, faros con luces LED, control de estabilidad, llantas de aleación de 16 pulgadas, una enorme pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de celulares, control de velocidad crucero, climatizador automático y monitoreo de presión de los neumáticos. La caja manual tiene 5 marchas. La siguiente versión suma la caja automática tipo CVT, configurada en 7 marchas. Además, suma espejos y manejas color carrocería. Además, tiene apoyabrazo central y una tecla Sport en el volante que modifica la electrónica para dar una respuesta más contundente al acelerador. Impetus es el nombre de la versión tope de gama y la única con el esperado motor turbo. Viene con la misma caja automática CVT y suma el techo bitono, tan de moda en todos los últimos lanzamientos. Además, viene con asistencias a la conducción, conocidos con las siglas hadas, como frenado autónomo de emergencia, luces altas automáticas y sistema de mantenimiento activo de carga. En confort y conveniencia, tiene instrumental digital color, llantas de aleación de 17 pulgadas, espejos de plegado automático con luz de acceso, tapizados y volante recubierto en cuero sintético, sensores de lluvia y crepuscular, encendido remoto desde la llave, muy bueno para aclimatar el auto antes de subir, acceso a manos libres y espejo interno electrónico, entre otras cosas. Se espera que sea un verdadero suceso en ventas y el precio sugerido al público es de 3.310.000 pesos para el Drive 1.3 manual, 3.510.000 pesos para el Drive automático y 3.705.000 pesos para la versión tope de gama que es el Impetus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!